Hola amigos y amigas, buenos días. Hoy es martes día 3 de septiembre y no sé si es demasiado tarde para que gente rezagada que no estudió nunca pueda ir al Instituto Nocturno o al Instituto con el resto de la gente. No, no se puede, no saben nada. Incluso tienen que hacerlo por el mare a veces. Y no solo el Instituto y no sabemos, pero hay gente que no sabe leer ni escribir lo que se olvidó y hay gente que no sabe nada y por eso me escuchaban tanto y tengo tantas visualizaciones. Porque hay mucha gente dislex, o sea que no sabe nada de nada de nada. Y por eso ven el pasapalabra y saber y ganar y first dates y me dijeron que lo viese como si fuese una manera escolarizada. Por eso para mí no sabe más, hasta de gestos, incluso. Y por eso tantos cuchillos me metían. O sea, primero me robaron de belleza, después me robaron de actitud y movimientos, luego la actitud verbal, luego me sacaron las ideas, luego me sacaron las ideas, luego me puse una esquizofrenia paranoide. O sea, Andrés el decánito no entendió que hacer medicina es muy difícil y que todo es perdonable ya que se ha estudiado. Y hay mucha gente en las carreras, sí, gente joven, que a veces hace algo y que a veces no hace nada. Y es que tienen hijos para que estudien la gente. Y deberían estudiar y saber lo que es estudiar. Y enseñar incluso a inculcar al niño a trabajar en casa. Les pido inviertan su dinero en un instituto. Yo no solo hacer una carrera, que es muy difícil y es mucho contenido, sino que vayan al instituto. Que gente que entiende el periódico vaya rápidamente al masculino, que me dice que han de la niña al masculino y instituto nocturno. Y que yo ya no puedo más. Me tenéis que disculpar. Son las 7 y 10 de la mañana y me levanté a las 5 y media. Y yo ya no puedo ayudar más con lo de los mandamientos de la ley de Dios y los sacramentos. Y exigen mucho y no saben nada. Y es que van a ser muy ayudados por unos profesores muy válidos. Que tienen toda la teoría en la cabeza. Y los que no son admitidos por YouTube pueden saber cosas. Pero son muy elevados para ellos. Y no es simplemente matemáticas, lenguaje, gallego, historia, geografía, biología, religión o ética. Y que se aprende mucho con la biología y la filosofía y la religión y la ética. Y que yo con la enfermería aprendí bastante y hace años que la dejé. Con lo cual yo no me acuerdo muy bien. Que yo no soy inteligente, es que yo estudié nada más. Nada más y nada menos. Yo estudié. Yo me leí el temario. Yo subí el temario. Memorizé el temario y ya está. Y se hizo el ASPAU. De aquella era la selectividad. Y saqué el número uno. Y no me lo explico, pero saqué el número uno. Elegí medicina. Bastante fácil. Mucha teoría, pero bastante fácil. Y nada más. Y sé todo y nada más. Y sé todo lo de la enfermería ya está nada más. Si me permitís que me saca la cabeza. Ya se hace nueve años que no voy por enfermería. Lo dejé en el 2010. Y son nueve años. Y me acuerdo de algo por lo de todo. Y no me dejaron hacer las prácticas. El relatorio. Ni las prácticas. Por eso todo el mundo. Mi padre me quería ver estudiando con los libros y... Que trabajase fuera de casa. En teoría. En teoría. Fue lo que me dijeron. No me lo creo. Mi papá niño quería que estudiase y que saliese adelante y que trabajase. Y que tuviera un porrón y de un sustento. Y no es tan difícil. Y hay gente que se ha sido psicológica y que le va muy bien. Porrónir.net Yo no pude pagar los 4.100 del primer curso. Y hay gente que invierte en su cabeza. Y hay gente que invierte en ropa. Y hay gente que invierte en maquillaje. Y luego hay gente que dice que no se atreva a salir de casa, que es horrorosa. A mí me hicieron limpieza hasta de la raza. Y es que solo era una niña más estudiando. Que sí, que hay gente que vale mucho, que pone mucha cabeza. Y hay gente que no vale, que no pone cabeza. Y con eso voy a acabar. Pero los animo a que estudien en el Instituto Nocturno. Los que lean mío el periódico. Que piensan que lo saben todo y no saben nada. Y van a aprender muchas cosas útiles. Para su cabeza y para su bienestar. Y se van a encontrar muy satisfechos consigo mismos. No quiero decir pagados de sí mismos. Pero muy satisfechos consigo mismos. Y van a salir adelante. Y van a salir adelante sus hijos. Que pesa más un niño de padres estudiosos que no un niño de padres sin saber nada. Y hacer el esfuerzo y estudiar. Eso es muy meritorio. Que hay gente que queda muy rezagada. Que no sabe qué hablar con sus hijos. Porque no estudiarán nunca. Y mi hermana Elena y yo no fuimos a hablar. Porque éramos muy estudiosas. No sabíamos todo. Sobre la psicología social. Y sobre los estudios. Y no saben de qué hablar con sus hijos. Ni saben mantener conversaciones con sus hijos. ¿Por qué no estudiaron? O hablan del telediario. O hablan de las noticias. O sea que estudien con sus hijos en el instituto. Los apuntes que trae. A ver. Mírenlos o léanlos. Hagan como puedan. Que no es tan difícil. No es tan difícil. Es que es muy sencillo. Es que yo no sé cómo hay tanta gente en escolarizada. Pero es muy sencillo. Es que es muy sencillo leer. Y quedarte con un cuento. Aunque no tengas que hacer el examen y el hijo sí. Si no hay niña de por vida. Se va a quedar sin conversación. Y no va a poder ser hablado. Ni entendido. Ni escuchado. Porque aparte de la. Teorías a la culturilla social. Y no tienen por qué hablar mucho. O sea. No tienen por qué ser unos. Pesados. Ni unos. Maníacos. Ni de esos. Así todos simpáticos. Y divertente. Normal. Normal. Que si no es mucha responsabilidad. La que tiene el niño. De sacar la familia hacia adelante. Como tuve yo mucha responsabilidad. Que mi madre tiene estudios primarios. Ni para ir al instituto. Y después hizo unos exámenes. Dentro de su. Rama. Y suspendió. Y se quedó en su oficial. Porque además. Ha estado más válido físicamente. Y. No lo dejaron de estudiar. Le hicieron muy bien unos. Delgaditos. Morenos. Y quería que mis padres fueran al instituto nocturno. Dice mi madre. Que no hable tan alto. Y la entiendo. Me dice. Que tiene medio vecindario. En mis apuntos de medicina. Y. Parece ser que estaba hablando. Bastante elevado. Sin saberlo. No lo sé. Es que yo no sabía de otra manera. Que que se ha hablado mal. No se me entiende. O sea. Por eso se trata de la televisión. Y. No se entiende nada. Y. Voy a abrir otra cerveza. Que no me encuentro bien. Me hicieron a distalcoñac. A través de unos cigarrillos. O sea. Se intentó tirar conmigo de todo. Me hicieron a salir en el privado. Para sacar cabeza incluso. Y por ese cabeza. Que tienen la mente en blanco. Y no saben de qué hablar. Se hablan de casa. Den paseos. Ven a las cafeterías. No molestar por supuesto. Ya que no saben nada. Y. Si se cariñen lo mismo de siempre. Pues si se agradece. Pero se agradece. Y no hay una conversación digna. Yo hablo a principios del verano. De los estragos que hace el sol. Y me ponen sus factores de protección solar. Eso lo sale todo el mundo por la televisión. Pero no han visto los cánceres de piel que hay. Como vi yo. Por eso fue muy poco a la playa. Y sin embargo el sol es bueno para la piel. El sol también porque fija la vitamina A. Con la vitamina D fija el calcio al hueso. Es eso que tiene el sol. Que toma la vitamina D. Que salen los frutos y hortalizas rojos y naranjas. El pimiento, el tomate. La berenjena. O sea todos esos. Alimentos de color. Te los comes. Es vitamina D. Además de fibra. Y muchas otras cosas. Y minerales. Y zinc. Y selenio y tal. Y. Magnesio. El magnesio es muy importante. Para reacciones químicas del organismo. Y vas a la playa y fijas. El calcio que tomas en la leche. Y en los yogures y el queso. Fijas el calcio al hueso. Y no te va el calcio por la sangre. Ni si te queda el esqueleto mal. Esa es una explicación sencilla y rápida. Y se entiende perfectamente. Yo creo. Y lo voy a dejar aquí. Poniendo ese ejemplo. Ya se acaba el verano. Ya hace frío. Tienes que sacar la chaqueta. Abriendo la ventana. Ya hacía mucho frío. Y por favor. No hagan ni pieza de la raza. Ni estrope en cabellos. Como me hacen a mí. Y estriamos mucho. Y las personas que son guapas. Tengan miedo que no van a ser pilladas. Y si pillaron alguna vez. Marita sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Que están poniendo trampas y trampas y trampas. Para que caigas. Y sacarte la cabeza. Y la cabeza no se saca. Además el orden de la limpieza que tengo yo. Y la pulcritud. Y la organización. Eso se saca. Pero para sacarlo a una persona. No para ponértelo tú. Hoy soy cansada de trabajar. No sé qué me sucede. Pero ya no tengo todo bien arreglado y bien puesto. Y es por mi madre que no quiere. De cabeza lo dice la meiga. Para que me destruya cada vez que hago todo. Y soy el almirante. Y eso es lo que tenemos. Muchas meigas. Como el otro almirante. Y las meigas de lo que informan es de lo que piensa la persona. Y ya soy seguida por varias cajas. Y informada de la televisión de lo que pienso de las cosas. Y de lo que razono. Si chicos, si no, no me dejan hablar tan alto mis padres. Es que las personas que estudian son más beatíficas. Y sobre todo, os recomiendo mucho la teología. Aquellos que salgan del instituto y os gustan estudiar y os sirven de mucho. Estudiar es teología, que es muy bonita o filosofía. Que es mucho material, pero es muy interesante o psicología. Y hay muchos psicólogos, muchos filósofos. Pero hay que renovar. Y luego viene la vejez. Y a la vejez viruelas. Y se pierde mucho. Y ya se concentra siendo como antes. Y ya lo lees igual que antes. Que perdéis mucho. Y no tenéis por qué perder nada. No tenéis por qué perder. Ni os tienen por qué robar. Entendéis lo de los robos. Con lo cual, no matéis a nadie más. Ni hagáis más mal a nadie más. Y es que yo no sé cómo explicarme más. Pero os enseñan a hablar. Y... Pues es hacer buenas personas y moveros en la vida. Que yo ya no me acuerdo apenas de nada. Ni sé nada de no sé qué hacer. Pero quiero ser de cuadrada de interiores. Y... Veo mucha youtuber. Controlo con mucha youtuber. Tengo las manos de monja. Es el gas no es nota. No eres una nota. Es una persona más que controla sobre un tema. Y si te gusta ese tema, indaga en él. Y ahonda en él. Mediéndote de la carrera. Y haciendo esa carrera. Que todos los abuelos en las bibliotecas les veía... Un poco... Serios, digamos. Serios. Digamos. Poco... Tres oreiros. Muy a los suyos. Bueno, chicos. Mi padre no quiere que sea hablado. Lo tengo que dejar aquí. Besos. Chao. ¿Vamos a la una. Que lo tengo que hacer. Gracias.